Como he mencionado antes, es el almirante jefe de la flota, el almirante Franco Suances, y no sé si le revistará él o simplemente dará novedades y comienzo a los actos que vamos a ver a continuación. Bueno, pues, aparte de decir que, aparte de la parte militar del acto, es un acto religioso, como es lógico, en una cofradía, y nos preside nuestro queridísimo don Jesús Catalá, obispo de Málaga, que es frecuente que quiera participar con nosotros en actos. La unidad de música. El capitán Raúl del Rey, que ha sido legionario y sargento en su tercio, ingresó en la Academia General y hoy es capitán. Ha sido teniente de la sección de alabarderos. El capitán del Rey, pues, ha estado muy próximo al Rey, esos hombres, los alabarderos son los más próximos a su majestad. Él ha sido el jefe y hoy es el orgullosísimo jefe de esta tercera compañía de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, con, como ahora se puede ver, la corbata de la laureada de San Fernando, en ese magnífico banderín. El cabo Pelayo, magnífico, cornetín, cornetín de órdenes del segundo tercio. Se proceden a alinearse para rectificar la formación que, como han entrado a paso legionario, necesitan cubrir. El teniente Porgueres es nieto del que fuera GEME, del general Porgueres, pero además es hijo del general García de las Hijas, hasta hace poco tiempo jefe de FAMAT. La presidencia también formada con el obispo de la diócesis de Málaga, Jesús Catalá a la cabeza. Está el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el hermano mayor de la congregación de Mena, el presidente de la agrupación de Cofradías y representantes institucionales. Permiso concedido. Ahora de la oficina, mirante. No va a revistar, sino que ha pedido permiso para el emisio y desarrollo de los actos, puesto que ya lo ha revistado en el puerto, entiendo. En este momento ya estamos viendo el estandarte. Es la puerta de la iglesia de Santo Domingo, desde donde saldrá el Cristo de la Buena Muerte. Vamos a escuchar lo que se está viviendo aquí. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. En primer lugar, se procederá al acto de relevo del estandarte del Cristo de la Buena Muerte y Ánima, orlado por los guiones y banderas de los géneros. A continuación, el solemne traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima a los hombres caballeros legionarios a su trono profesional. De conformidad con lo establecido en el artículo 110 de los vigentes estatutos de esta Constitución y Real Congregación, se va a proceder al relevo del estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima, orlado por los guiones de los géneros y banderas legionarias, que está cada año en posesión de un género en forma notativa. El coronel, ilustrísimo señor don Marcos Yago Navarro, jefe del tercio duque de Alba, que hará entrega de una de nuestras insignias más apreciadas al coronel jefe del tercio don Juan de Austria, más asentuador y ilustrísimo señor don Marcos Yago Navarro. A partir de ese momento, el tercer tercio será el custodio del estandarte, que tendrá todo el año hasta el próximo jueves santo de 2017. ¿Se produce ese momento? ¿Qué es el intercambio del estandarte? Hará la entrega del coronel Yago y recibirá el coronel Víctor Valón. ¿En presidencia del jefe adicional de la legión del coronel Salón? Efectivamente, por eso ha salido. Tenía que haber presidido al general, siempre presidido al general. Y el hermano mayor. En nombre del tercio duque de Alba, segundo de la legión, hago entrega a Osía del estandarte, el santísimo Cristo de la buena muerte y ánimo, por el lado, por los guiones de los tercios y de las banderas legionarias, para que a partir de este momento y hasta el próximo acto penitencial, quede custodiado el intercio don Juan de Austria, tercero de la legión, para fomentar la devoción de los caballeros legionarios a sus protectores. Gracias. En nombre del tercio duque de Alba, segundo de la legión, el tercio de Osía, conforme a la tradición, el estandarte, el santísimo Cristo de la buena muerte y ánimo, por el lado, por los guiones de los tercios y de las banderas legionarias, que me comprometo a custodiar a partir de este momento y hasta el próximo acto penitencial. El estandarte que lleva en la parte trasera, el escudo de la congregación de Mena, ¿Alguna vez han dejado el remate del estandarte? Eso estaba pensando, que el primer año cuando estrenamos este estandarte es dejaros el remate de aquí en el suelo. ¿Por aquella puerta, precisamente, por donde saldrán todas las banderas? Los guiones. Los guiones. Además del Cristo, que precederán a la salida del Cristo de la buena muerte. Durante años venían los guiones de los tercios, ya se incorporan todas las banderas, concretamente viene el guión de la brigada, el del tercio gran capitán, primero de la legión, el del tercio duque de Alba, el tercero Juan de Austria, el cuarto Alejandro Farnesio, la primera bandera también viene, el comandante Franco, cuyo jefe, Enrique Gomariz, es el teniente coronel, hijo del que fuera jefe de la brigada de la región también. La cuarta bandera, Cristo de Lepanto, que es la que tiene a su compañía aquí, su jefe, Agustín Carreras, teniente coronel Agustín Carreras, le he visto antes también por ahí. La séptima bandera, que son las banderas que están activadas, obviamente. La séptima bandera, Valenzuela, su jefe, Antonio Armada. La octava bandera, Colón, que es el teniente coronel Navarro González, está de estreno. La décima bandera, Antonio Ferrera, que se encuentra en este momento en Líbano con el general. El grupo de caballería, Reyes Católicos, su teniente coronel, que está a la derecha del coronel del primer tercio, lo estoy viendo allí, Guillermo García del Barrio. La bandera del cuartel general, su teniente coronel Gordo García. El grupo de artillería, con su teniente coronel Monjío Bergua. El grupo logístico, cuyo teniente coronel, Gabriel Segura, se encuentra también con el general en Líbano. La bandera de zapadoles, el teniente coronel, Biai Ramerchan, que también está de estreno. Está bien acompañado del estandarte del Cristo de la Buena Muerte, como podemos ver allí al fondo. Ya asoma el madero y va a salir... Los gastadores con el fuego, biai ramoo parqueen, hummedón, hummedón, hummedón ramoo parqueen, hummedón, 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 También podrían ver allí al basura del estamosib Suzanne. el cabo primero Martimur Maneja a la cabeza las escuadras son la de la cuarta bandera la de el grupo de artillería vamos a compartir en Onda Azul en 13 de televisión traslado del Cristo de la Buena Muerte protector de caballeros legionarios ahora mismo en el centro del protagonismo nadie detenido sabía quién era aquel legionario para hablar mi temerario cada lección se alistó nadie sabía su historia cada lección suponía que un gran dolor le moría como un lobo el corazón hacia el mundo que era le preguntaba como lo y su belleza le contestaba soy un hombre que da suerte y lo con salpa de la muerte de la muerte soy un hombre de la muerte que va a un gris en la zona fuerte con tal leal por ¡Banera! Cuando Marrudo era el fuego y la pelea vacía Defendiendo a su bandera, el legionario avanzó Y sin temor al empuje, el enemigo exaltado Supo morir como un bravo y la enseñar rescato Y a regar con su sangre la tierra riente Murmuró el legionario con voz doliente Soy un hombre a quien da suerte Y yo con la alfa de piedra Soy un novio de la muerte Que va a obrirse las dos fuertes Con tal leal con pañera Más a aquel ecojero En su pecho encontrado Una carta y un hernado De una divina mujer Aquella carta decía Si algún día Dios te llama Para mí un puesto reclama Que a buscarse pronto es En el último beso que le tiraba Su voz de despedida le consagraba Con tal leal con la alfa de piedra Morirá a su lado a verte Y darle al compañera Debo justificar las escuadras Las escuadras son la del tercio No es la de la bandera Obviamente porque la de la bandera Está con el piquete Un poder tiría que decía antes Y la octava bandera Colón Son las tres escuadras Que están portando el Cristo Un momento emocionante El novio de la muerte En esta plaza malagueña Recordando A los caídos El cabo Pelayo El novio de la bandera El novio de la bandera Con el piquete El novio de la bandera Son las tres escuadras son la del tercio Gracias. 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 He de destacar que... Qué barbaridad de emociones, ¿eh, José? Sí, sin duda. Una réplica de nuestro Cristo de la imagen, de nuestro Cristo de la Buena Muerte, está en todos los tercios, salvo, curiosamente, en el cuarto tercio, que al recrearse en ronda... Esta mañana hermosa de primaria... Escuchamos al obispo de Maravá Jesús Catalán. El Hijo de Dios que ha dado su vida por todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Quien es el rostro de la misericordia y del perdón del Padre. Al contemplarlo le agradecemos ese perdón y su misericordia que nos anima a ser también nosotros rostros de la misericordia del Padre. La Compradía de Mena, conocida así por todos, celebró el centenario de la fusión de la congregación de la Virgen... de la Compradía de la Virgen de la Soledad con la de Cristo de la Buena Muerte. La imagen de la Virgen de la Soledad tendremos el gozo, Dios mediante, de coronarla dentro de breves meses. Felicito a la Compradía y a todos los devotos por ese esfuerzo de formación, de acción caritativa y social y de compromiso e identidad cristiana que estáis haciendo... para preparar ese hermoso acontecimiento de la coronación. Caballeros legionarios, muchas gracias por vuestra presencia aquí en el traslado de la imagen de Cristo de la Buena Muerte. y también por acompañarnos por las calles de nuestra querida ciudad de Málaga. Vamos a pedirle ahora al Dios de la misericordia que perdone nuestros pecados, que nos haga vivir su voluntad, haciéndolo por las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Rezamos todos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea el nombre, llena a nosotros desde hoy, haciéndolo a la tierra como la tierra, tan solos en su Padre, tan bien, y en la humanidad, como también nosotros nos vamos a dar. Los señores estén con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta sobre vosotros. A vosotros, caballeros legionarios, y a todas las puertas de su gran Estado, y a quienes ofrecen su servicio a nuestra sociedad, muchas gracias por vuestra entrega diaria y por vuestro silencio. que Cristo de la Buena Muerte os acompañe siempre, y que Nuestra Señora la Virgen de la Soledad los lleve siempre de su mano. ¡Viva el Cristo de la Buena Muerte! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! 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 elevarlo en el trono de profesión acompañado también por estos caballeros estos caballeros que vienen de procesos en Algeciras y en Celta los tenientes como ellos he mencionado antes Juárez es hijo de nuestro coante legionario Luis Juárez, tantos años en ronda Luis, un abrazo seguro que estás viendo a tu hijo es emocionante para un padre coante legionario que empezó su vida de legionario y ha alcanzado el máximo empleo del cuerpo ver ahora que su hijo empieza de teniente ya está a los pies del trono la imagen de Palma de tallar a Palma la imagen y semejanza de la de Mena a punto de entronizarse y qué momento se viven también ahora con un congregante, ¿verdad Ramón? afortunadamente con técnicas ya más seguras que antiguamente se hacía con una pértiga de aluminio que se doblaba y hasta que no estaba el Cristo puesto estábamos sin respirar todo lo que estábamos ayer ya lleva puesta el Cristo la corona de espinas que un año más has vuelto a elaborar sí, efectivamente se le puso el sábado antes de la primera guardia lo hizo el coronel Salón lo hizo el Salón y lo ha tenido todos estos días de guardia y ahora afortunadamente parece que iba bien porque no se la ha doblado demasiado los que hemos tenido la suerte de portar el trono muchos años también echamos de menos ese momento que se vivirá esta tarde procesionando a nuestro protector por las calles de Palma desde el año 91 hasta que por imperativos de la edad me obligaron a dejar el varal estuve llevándolo con el paréntesis del tiempo que el que me ha lastinado en el tercio en la segunda bandera y después como jefe de la programa de Dios que venía en representación del tercio ya que el coronel se iba a Córdoba pues ahí están terminando de darle forma a esa previa de maniobra en la que ahora la cruz se elevará desde el salón de tronos para entronizarse no se escucha un alfiler pues yo voy a aprovechar este silencio para deciros algo que hace creo que fue ayer o antes de ayer pusieron una película francesa Soldados de Fortuna que al igual que la también película francesa pero en relación a la legión española la primera la legión francesa la segunda la bandera es relativa a la legión española muestra a la legión como familia y una de las tenemos a gala una de las características de la legión es que efectivamente es familia como dato curioso puedo comentar que en la fundación en nuestra casa de acogida no me gusta ese nombre tengo que prescindir de casa de familia legionaria ha venido un antiguo legionario que causó baja bueno se difenció en el año 75 y ha venido a nuestra casa es italiano y se ha acordado de que tiene una familia cuando las cosas le han ido mal ha vuelto la cara atrás y ha encontrado en su pasado ese momento en que fue el legionario y ahora lo está viviendo en nuestra casa general payas con sus compañeros que seguro que lo están escuchando haciendo familia ya estamos preparados la banda de guerra del segundo teccio con el cabo primero Mena el director de la juventud de la juventud de la juventud Música El presidente de la Diputación de Málaga, que recientemente ha concedido una medalla de oro al cuarto tercio. Como también lo hizo el director general de Protección Civil no hace mucho, a la Brigada de la Legión. Este año ha habido un año de acontecimientos que también hay que recordar que se ha restituido al capitán Arredondo, el vilagoreado capitán Arredondo, del mismo sitio que estuvo desde 1927 hasta 1936. Y el general Luis Benítez, que también está ahí recordando sus tiempos legionarios, fue jefe del cuarto tercio. Y teniente, capitán, coante y teniente con él en la Legión. Y fue el que glosó a la figura del capitán Arredondo en Úbeda. El teniente general de la Rosa, el jienense de mi promoción, nuestro balderado de la teniente de promoción, le pasó testigo y le dijo que fuera él, para que fuera un legionario el que recordara al capitán Arredondo. Aquí ya están elevando al Cristo, por encima, en este salón de tronos, al teniente de Palomayor, Andrés de la Morena y a la Albacea general, Pablo Gawel. Son de mis estantes viviendo. Este año también hemos tenido un acontecimiento en Málaga, que es un homenaje a Bernardo de Galvez, en el puerto, fue en mayo, y estuvo también presente aquí la Legión. Por cierto, que si el alcalde no pide, el general de la brigada está dispuesto a organizar aquí una jura para personal civil, el personal que quiera, sobre todo malagueños, imagino, el personal que quiera jubilar bandera. Y sería buena cosa que el alcalde... Arreda, muy despacio, eh. Muy despacio. Arreda. Eso es. Muy despacio. Burro. Burro, guía. Vamos. Vamos. Tira, tira, tiempo. Vale. Vamos. 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 Vale, llamo de santo. Ya está en su trono nuestra imagen del Cristo de la Buena Muerte. Ya está entronizado. Para procesionar esta tarde, esta tarde noche, por las calles de nuestra ciudad, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. En ese primer plano, impresionante, esta talla de palma, que custodia tantas y tantas y tantas oraciones legionarias, malagueñas, congregantes y aquellos que alguna vez vinieron a Málaga, se enamoraron del Jueves Santo y del Cristo de la Buena Muerte y su Madre de la Soledad, que hoy deberán dejar un reguero de emociones por ese recorrido profesional desde este barrio del Perchel, barrio de la Málaga de verdad, de la Málaga de siempre, por el centro histórico de nuestra ciudad, en el que es el día grande de la Semana Santa de Málaga. Los gastradores se han retirado a paso lento, tras entronizar a nuestro Cristo, y después, a paso rápido, han salido los guiones tras ellos. Vamos a escucharla. Misionario, yo tengo la Sweet Father. Misionario, la Bantera Nacional, y boards a luchar, y boards a morir. Música Es el himno oficial de la región. En los primeros tiempos fue Tercio Gerolito. Bueno, los malagueños quienes están aquí pues vienen a emocionarse, vienen a gritarle a la legión, a gritarle al Cristo la buena muerte en definitiva. La religión pedirá siempre, siempre combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. El espíritu de la muerte, defiende. ¡El morir en el combate es el mayor rol! No se muere más una vez, la muerte llega sin dolor y el morir no está morir en poca ese. Lo más horrible es vivir sin un cobarde. Han recitado dos espíritus de nuestro credo, credo legionario, que es el alma de este pueblo, que es el alma de la legión. Ahora, me imagino que pide permiso para romper filas, ¿no? El capitán pide permiso para desfilar. Ahora desfilará delante del almirante, del almirante, sí. El almirante al flot, Franco Suárez. Pues, en la recta final del acto, una vez que se ha entronizado al Cristo de la buena muerte, en directo para Onda Azul, 13 Televisión, desde Málaga, es Jueves Santo, Día Grande, y estamos en el preámbulo perfecto de un día único en cuanto a la fe y las emociones. ¡La unión! ¡Me enfrenté! ¡Ay! ¡A 160 pasos apolidos y un solo corazón, como una candelera, espinada de Dios! ¡A HC! ¡Me encanta a su colonel Tiago! ¡Gracias! La banda de guerra. Y a continuación, la unidad de música de la Brigada de Ramírez. Unidad de música que tantas y tantas veces ha dado conciertos a beneficio de la Fundación y de los extranjeros, lo que nos permite mantener nuestra casa de acudida, casa Valenzuela y casa General Payas, donde nuestros legionarios forman familias cuando no tienen a quién acudir, vienen a buscar a la Legión ese apoyo que les podemos proporcionar porque, como decía antes, la Legión en sí misma es familia. La Fundación, además, Tercio Extranjero, hace una labor encomiable con su presidente, el coronel Juan Díaz, a la cabeza. Estamos terminando, Ramón. A partir de ahora ya se descuentan los minutos para que esta tarde se abran las puertas de nuevo de esta casa. Gracias.